Hola, hola, mi nombre es Giorgio Petrelli y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video para aquellos días que tenemos el cabello grasoso, porque no nos dio tiempo de lavárnoslo, porque nos dio flojera, pero igual tenemos que salir a la universidad, al trabajo, a una reunión, a un almuerzo. Por este motivo, hoy les traigo peinados súper fáciles, súper bonitos y sencillos para esos días. Así que, ¡comencemos! Ok, lo primero que no debemos hacer es peinar nuestro cabello. ¿Qué pasa? Cuando nuestro cabello está grasoso, lo vemos que está aplacado. Entonces, si tú lo peinas, lo que vas a hacer es aplacarlo más, pero se verá más grasoso. Entonces, ¡no peinar! Segundo Giorgio Tip, el shampoo en seco. No importa la marca que uses, esta es como la cuarta marca que yo uso, pero generalmente yo cuando lo uso es porque sé que ese mismo día me voy a lavar mi cabello. Tercer Giorgio Tip. Esto es un tip que les voy a dar y no es solamente para cuando el cabello esté grasoso, es para siempre. Generalmente, nosotros las mujeres, cuando nos peinamos el cabello, agarramos un peine tipo este, pero de los más grandes, o agarramos el cepillo con el que nos desenredamos el cabello cuando lo tenemos mojado. Esto es un error. ¡No! No hagan eso, porque tú al cepillar tu cabello estás maltratándolo. Entonces, si tú quieres tener un cabello sin tantas horquetillas, porque eso es imposible no tener horquetillas, te recomiendo que cuando tengas tu cabello seco, te peines con un cepillo de cerdas suaves. Miren lo largo que es mi cabello, yo tengo mucho cabello y miren el cepillo que yo uso para peinar mi cabello todos los días. Ok, a lo mejor se tardarán un poquito más, pero no maltratarán su cabello. Ok, ya después de que les di estos Giorgio Tip, ahora sí podemos empezar con nuestro primer super peinado. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es echar el shampoo en seco. Ahora masajeamos. Y este primer peinado es súper fácil, pero cuando se los diga van a decir, epa, ¿por qué no pensé en eso? Toda mujer tiene una forma de usar la línea del medio. Es ahí donde más se nota el sucio. ¿Qué vamos a hacer? Ocultar esa línea. Para ocultar esta línea, lo único que debemos hacer es echarnos el shampoo en seco, como ya les acabo de mostrar. Y luego, mientras lo estamos masajeando, vamos a desaparecer esa línea. Y vamos a hacer una nueva. Y como verán, ya oculté mi línea, la que yo generalmente uso. Y ya estoy lista. Así ya puedo salir a la calle. Este sería mi primer look. Ok, ahora, segundo look. Para este segundo look voy a estar usando colitas, ganchitos y voy a usar este cendillo. Agarramos una colita. Y con las manos vamos a agarrarnos una cola de caballo. Así de simple. Nos peinamos con la mano. Y ahora tenemos que pasarnos el cendillo y dejárnoslo en el cuello para tenerlo de una vez aquí. Ahora vamos a dividirnos la cola de caballo en dos. Y vamos a darnos vueltas de esta manera, ok? Y hay que cruzar estos dos cabellos. Seguimos dando vuelta. Y seguimos dando vuelta por aquí. Y cruzamos otra vez. Seguimos dando vuelta, como ven. Vuelta y cruzamos una vez más. Y aquí al final ya lo que queda es usar los ganchitos que les dije. Aquí pueden usar la cantidad de ganchitos que quieran. Ok, entonces yo aquí voy a esconder este pedacito de cabello. Y pueden soltar un poquito también aquí. Ahora ponemos nuestro cendillo. Volvemos a sacar los cabellitos de aquí. Y este sería nuestro look. Como ven, es súper simple, es sencillo de hacer. Pueden usarlo sin el cendillo o con el cendillo. Nuestro siguiente peinado es uno muy simple y muy usado por la mayoría de todas las mujeres. Es la cola de caballo. Soltamos aquí un poco. Ok, ya después que tenemos nuestra cola de caballo, lo que tenemos que hacer es, de abajo, agarramos un mechón, lo despeinamos así. Y tan simple como darle vuelta a la colita. Y con otro ganchito. Después, lo que nos queda es hacer un poquito así, para conseguir una cola de caballo salvaje. Y esto es exactamente lo que buscamos, este look. Miren qué bonito. Otro peinado que les traigo es para la gente que quiere dejarse el cabello suelto. Vamos a agarrar desde aquí. Tienen que dejarse como que un poquito de los lados. Vamos a hacer un moñito otra vez aquí. Y recuerden el primer moño que les enseñé de cómo hacer para hasta lograr un moñito Messi. Bueno, vamos a hacer lo mismo con esto. Lo separan por la mitad y hacemos lo mismo. Enrollamos hasta terminar todo el cabello. Y este sería otro look. A mí me encanta este. Cuando voy a la universidad y tengo el cabello sucio, generalmente uso este. Este es uno, es mi favorito. Está súper de moda y va perfecto para el verano también. Y por último, este es un peinado en dejando el cabello suelto, pero agarrándonos la mitad como hicimos con el anterior. Lo primero que tenemos que aprender es hacernos una clineja de cola de pescado. Primero les voy a enseñar cómo se hace la clineja y después les sigo diciendo cómo se hace este peinado. Para hacer la cola de pescado, tienen que agarrar el mechón y separarlo en dos. Y vas a agarrar de uno de los dos mechones, no importa cuál, de abajo y lo vas a pasar a este lado. Después agarra un mechón de abajo. Miren, estoy agarrando de abajo. Y lo pasas para este lado. Para mí esto es más fácil que la clineja de tres, la verdad. No sé por qué. Es como que pasar y pasar. Se tarda más, pero a mí me gusta más cómo se ve. O sea, el acabado final. Y me parece que es más fácil. Y así más o menos ven cómo se ve una cola de pescado. Yo por lo general después como que la abro. Otra cosa es que cuando la estés haciendo no aprietes mucho. Primero es más fácil después de que quede un look así. Y segundo queda como más natural. Bueno, ahora de que ya te enseñé cómo se hace la famosa cola de pescado. Ahora sí podemos seguir haciendo nuestro peinado. Ok, y para este peinado necesitamos otra vez agarrarnos atrás como hicimos con el anterior peinado. Y lo que vamos a hacer es hacer la cola de pescado, pero en esta parte. Pero primero vamos a agarrar de abajo un poco de cabello. Y nos lo vamos a poner aquí porque tenemos que tapar la colita. Y ahora sí podemos continuar. Divide tu cabello en dos. Y lo que tienes que hacer es agarrar de abajo. Y pasarlo hacia arriba. A lo mejor te vas a tardar un poco porque obviamente no tenemos el cabello peinado. Porque no puedes peinártelo. Porque si no se te nota más la grasa. Y recuerda suscribirte. Ya me cansé. Ok, y ya cuando entonces llegues al final agarramos una liguita chiquita. Y lo que hacemos es agarrarla. Y soltamos un poquito así. ¿Se recuerdan de el mechoncito que habíamos dejado por aquí en algún lado? Ese mechoncito tenemos que despelucarlo un poquito. Y enrollamos la colita. Para que no se vea. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar un poquito aquí. Y esto es otro peinado que por detrás se ve espectacular. Ya se los voy a mostrar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que hayan aprendido. Si quieres seguir viendo más videos como estos. Solamente sabes que tienes que suscribirte. Dale dedito arriba y activar la campanita para que te avise cada vez que yo saco un video nuevo. Un besito.